buenos días buenas noches depende la hora que veas esto bienvenido a mi canal personal jose blog rapidito quiero hacerle un vídeo un poquito más extenso explicando algo de un short vídeo corto que subí esta mañana y varias personas me han estado preguntando por telegram y también por el por mis estados de whatsapp que qué significaría esto para esta unión de twitter con el toro a así a simple vista a esto no le conviene mucho o sea esto va a ser una gran cantidad de personas que van a hacer nuevos usuarios de editor o que van a utilizar esta plataforma para invertir o sea para comprar y vender acciones porque ciertamente twitter tiene muchos usuarios que ya un ejemplo como le explicaba en el short de esta mañana pues pueden directamente aquí buscar btc o cualquier empresa y ya le va a dar la opción de cuando le den clic acá pasar a el toro automáticamente si no tienen cuenta de editor o entonces se van a registrar para poder ver la acción en sí o comprar ese activo que están mirando en el momento en twitter entonces otra gran otro gran paso para para hilo en este caso con la compra de twitter es que el plan verdad de delon mosk es crear una super app como le explicaba como wechat si vamos acá a mi asistente chai gpt le preguntamos qué es wechat y que por encima le expliqué lo que era entonces acá me dice chai gpt que wechat es una aplicación de mensajería y medios sociales que fue lanzada por una empresa china llamada texen en el 2011 entonces dentro de las funciones que tenemos en lo que es wechat tenemos lo primordial pues mensajería que permite a los usuarios enviar mensajes de texto voz imágenes vídeos y documentos un ejemplo como whatsapp por así decirlo pero también tiene la llamada de voz y videollamadas ok igual que whatsapp verdad también tiene una una parte que se llama momentos que es similar a lo que hace facebook instagram y whatsapp con los estados verdad es algo parecido ahora la diferencia ya que pasa de una red social normal como la que conocemos es que wechat tú tienes la opción de pago sin tú salir de la aplicación puedes pagarle a cualquier persona que tenga la app puedes pagarle un servicio un producto a través de wechat pay o sea puedes pagar literalmente lo que quieras lo puedes pagar o sea en china es lo que se usa nadie casi mente está usando efectivo solamente usan en su mayoría esta aplicación de wechat también tiene la opción de que dentro de esa que sería aquí los mini programas dentro de wechat pueden haber tiendas imagínate que tú estés buscando quieres comprarte unos lentes de sol pues puedes encontrar en wechat una tienda que tenga esos lentes de sol que tú quieres y simplemente vas le das un clip lo paga ya tienen toda tu dirección tienen todos tus datos y esa tienda te va a enviar ese producto de tu casa y ellos ya directamente a través de la misma wechat te van a cobrar o sea se va a realizar el pago prácticamente en automático y también ya como último pues y no menos importante el tema de las redes sociales wechat también funciona como una red social donde puedes seguir a otras personas verdad amigos familiares y celebridades y acá como dice ya por último chat GPT pues wechat solamente funciona en china pues por el tema de la censura y el tema de las restricciones que tiene china y las aplicaciones chinas sobre todo empresas también china con el tema de eeuu y demás pero en china básicamente lo que se utiliza es una sola aplicación para hacer todo ok entonces el humo es lo que quiere hacer con twitter es básicamente lo mismo verdad muy muy parecido y sobre todo mejor o sea mejorar en un cierto sentido porque porque el humo tiene prácticamente una estructura gigantesca gigantesca para enlazar servicios y productos con twitter esto de toro es un primer paso para que las personas puedan invertir directamente en criptomonedas o en acciones que estén en el toro pero a eso se le agrega que en un futuro no muy lejano desde la misma aplicación de twitter puedes pedir un uber o sea en este caso un tesla o sea no vamos a decir uber pero bueno puedes pedir un taxi o sea así similar pero va a ser un tesla verdad que te va a recoger se dice que el plan es que sea totalmente automático o sea que sea el carro solo que vaya a buscarte eso no creo que va a ser así en el principio va a tardar unos cuantos años para que eso pase pero si puede ir una persona me imagino en el tesla ahí para recogerte pero va a haber esa esa opción de que dentro de twitter tú puedas pedir si necesitas un auto que te lleve de un lugar a a un lugar b también está el tema que se van a hacer pagos a través de la aplicación imagínate que tú tengas tu madre en méxico y tú estás en eeuu y los envíos por lo regular que se hacen a través de de western junio y demás que tú utilices para hacer envíos son muy costosos y son lentos muchas veces en este caso en cuestiones de segundo tú podrías enviar desde la aplicación a tu mamá que está en méxico que está en colombia que está en cualquier parte del mundo simplemente con tener twitter tú puedes enviarle cualquier suma de dinero en cuestiones de segundo y con una comisión muy baja que van a ver personas también que van a querer no sé comprar euros con dólares por ejemplo hacer un p2p pues acá también en twitter van a poder hacer eso de comprar dólares y vender euros o comprar dólares vender euro euro dólar como sea van a haber opciones o que quieres cambiar a otra moneda también va a haber esa opción de ese intercambio verdad por así decirlo o sea esto va a ser la plataforma intermediario de muchas cosas verdad entonces a eso se le agregan muchas otras funciones que se puede tener ya el tema de del e-commerce también de compra directamente desde la aplicación se va a poder hacer eso 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 no no está muy lejos de que se haga o sea el humo se ha hecho una movida muy muy interesante muchas personas pensaban que no iba a poder con esto pero realmente fue un plan magnífico porque si se logra esto de que en esta red social pueda haber un todo incluido todos los servicios todo lo que tú necesites va a ser algo muy muy bueno porque sabemos que por lo regular las redes sociales la forma de ganar dinero de las redes sociales es hasta a través de nuestra atención un ejemplo facebook es gratis youtube es gratis pero ellos ganan dinero por nuestra permanencia mientras más tiempo duremos en la aplicación ellos ganan dinero porque no pueden vender publicidad y demás en el caso de twitter va a ser por el tema este de que sea todo en un solo lugar o sea vas a tener la oportunidad de enviar dinero de recibir dinero de vender productos digitales como si fueras una tienda recibir pagos de clientes verdad que te quieran hacer por tus productos la opción también de que puedas pedir un transporte verdad de que puedas alquilar una una casa por una estadía corta como estilo Airbnb o sea es un montón es facilitarle a la persona la vida teniendo todo en un solo lugar todo lo básico lo necesario que tú necesitas lo vas a tener en un solo lugar es como decirte un ejemplo en el caso del streaming tenemos a Netflix tenemos Disney Plus tenemos HBO Max tenemos Amazon Prime y no sé cuántas más existen plataformas de streaming que la que tenemos que pagar para ver si esto contenido ahora sé que va a llegar una empresa que va a tomar todas esas suscripciones y la va a empaquetar en un solo paquete y te va a decir mira por 45 dólares al mes vas a tener Disney Plus vas a tener Netflix vas a tener HBO Max vas a tener Amazon Prime vas a tener Hulu vas a tener no sé cuántas cosas más que existan pero un ejemplo por 45 dólares al mes con un solo pago en una sola plataforma simplemente vas a dar un clip y vas a ver ahí todas las que Netflix no sé qué cosas vas a tener todo en un solo lugar por un solo pago es una comodidad o sea no sé si esta empresa aún existe pero sé que va a llegar una persona que va a hacer eso porque realmente esto es hacerle la vida más fácil a la persona y cuando tú detectas un problema y tú lo resuelve es ahí donde tú vas a ganar dinero ok así que si hay algún programador por ahí una persona que sea duro en eso de programación y desarrollo tomen esta idea y me dan un por ciento y ustedes saben todas esas suscripciones de pago en una sola en una sola plataforma sería una cosa muy chula entonces básicamente eso es lo que es lo que quiere hacer con Twitter tener una red social una aplicación que tenga básicamente todo lo necesario que una persona necesita que es básicamente pagar comprar tener transporte tener acceso a la información poder llamar poder hacer videollamadas y demás con sus amigos y demás con sus amigos y seguir a la persona pues que le gusten sus artistas y demás todo en un solo lugar ok así que nada espero que esto le haya ayudado nos vemos en un próximo video muchísimas bendiciones